La estamina posible, centro a segundo palo, la tiene Jurgen Damm, la centra templada, el remate de cabeza, gol, 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 gol de dueñas, me parece que es dueñas, aquí está el gol del empate, y puede ser el gol del campeonato, toda la gente se levanta y veo a los jugadores de la América derrotados, compensa o no compensa, se acabó, se acabó.